Oh, guácala. ¿Y bien? ¿Se va a hacer o no se va a hacer el exorcismo? No puedo hacerlo. Requiero evidencias que la iglesia acepte como signo de posesión. ¿Cómo qué? Como hablar una lengua que nunca haya estudiado. ¿Qué me dice de voltear la cabeza a 180 grados? ¿O su horrible voz? ¿O autocomplacerse con un crucifijo? Ah, sí, autocomplacerse con un crucifijo. Sí, ese sí lo vi. Ah, por accidente, claro. ¿Qué me dice de mover cosas con la mente? Yo vi cómo se movía su cama. Ok, iré a conseguir la aprobación de la iglesia. Olof, llegó el correo. El correo ya llegó anunciando su canción y grisó con emoción. ¡Correo! Aquí está su correo, Padre Merrin. Muchos thank yous. Muchos denakius. El deber me llama. ¡Llegó todo en la vida, escumbia! Buenas, buenas. ¿Acaso alguien dijo exorcista? ¿Señora McNeil? Sí. Soy el Padre Merrin. Y le voy a ser muy franco, pero no es camilla, ¿eh? ¡Me mamé! ¿A poco no me mamé? Eh, sí. Le aviso que yo por exorcismo cobro mil quinientos. Pero, si me tardo más de media hora, el exorcismo le sale gratis. Oh, de acuerdo. Ya estufas. ¿Está el Padre Carras? Sí, ya está aquí. Padre, es un gran honor conocerlo. Lo mismo digo. Es un gran honor que me conozca. ¡Mere! Ah, méndigo Pan Sun Tzu. Ya sabe que ya llegué. ¿Está muy cansado, Padre? No, quisiera que fuera rápido a la residencia. Y traiga una sotana para mí, agua bendita. Y, de paso, llegue a un McConnals y tráigame una hamburguesa. Así como dicen en los memes los michis. ¿Sí los ha visto? Sí, los he visto. No, me están bien reban esos michis. Bueno, traiga lo que le dije, por favor. No está bien hacer un exorcismo con el estómago vacío. ¡Ay, qué rica estaba la hamburguesa! Ahora sí. Le diré que es de suma importancia evitar conversaciones con el demonio. Porque, pues, es mentiroso. Y muy culero. No escuche. Escúcheme bien. No escuche. ¿A usted? No, al Pan Sun Tzu. A mí sí, escúcheme. Creo que ayudaría si le doy un antecedente de las diferentes personalidades que se han manifestado. Hasta ahora parecen ser tres. ¡Nambe! Nomás es un solo cabrón. Yo sé lo que te digo. Señora, no se preocupe. Si Dios quiere, todo saldrá bien. No quiero. ¿Ah, cómo serás, mamón? Me gusta actuar de formas misteriosas. Je, je. Oiga, ¿cuál es el segundo nombre de su hija, señora McNeil? Teresa. Uy, me das miedo, Teresa. Je. Qué bonito nombre. Otra vez frente a frente, Padre Merrin. Por última vez. Ni lo sueñes, Pan Sun Tzu. Agua bendita. Toma agua, bendita. Órale, órale. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Un litro de leche, una docena de huevos. Ah, cabrón, aquí dejé mi lista del mandado. Bueno, ya la cagué en esta parte, pero no te apures. Así jala, así jala. Chingas a tu puta madre, puñetas. Salva a tu sierva, que pone su fe en ti, mi señor. Oh, señor padre todopoderoso. Tu jefa chupa vergas en el infierno, carras. Ah, que no, eso no es cierto. Ah, que sí. Ah, que no. Ah, que sí. Demian, te digo que no lo escuches. Haznos el paro y ayúdanos a sacar al méndigo Pan Sun Tzu de esta chamachita. Ya basta, palenverga, par de pendejos. Te ordeno que salgas, sucio espíritu. Que te den por el orto, pinche maricón. Salte de una vez que tengo que ir al baño. En el nombre de Dios, Jesucristo, es él quien te ordena. Cógetelo, Merrin. Invítalo al cine, a cenar y luego cógetelo. Te expulso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ordeno que te salgas a la chingada de esta sierva de Dios. Pásame el agua bendita, porfa. Aquí está, padre. Muchas gracias. Gluc, 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 gluc. ¿Pero qué? Ah, es que esta botella tiene alcohol, pero la otra sí tiene agua bendita. Pásamela, porfa. Gracias. Ahora sí. El poder de Cristo te obliga, pinche. 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 Sí, y bien, ya, ya te saliste. Eh, déjame ver, sí, ya me salí. Ja, 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 puñetas. Carajo, te estoy diciendo que te salgas, chingada madre. Oblígame, perro. Claro que lo haré. Ahí te va más agua bendita. Más agua bendita. Tal parece que Panzunzu les está dando una buena lucha. Siendo sincero, no creo que el padre Merrin aguante tanto. Pequeño demonio, entra en mí, entra en mí. ¡Ah, demonios, da! ¡Reagan! Mami, ya estoy bien. Somos felices otra vez, ¿verdad? Sí, hija. Ahora que ya estás bien, claro que sí. Oh. Oye, mami, somos felices otra vez, ¿verdad? Ya te dije que sí, hija. Oh, ya somos felices otra vez. Oh, ya somos felices otra vez, ¿verdad?